En las calles hubo una expresión social que desembocó en un proceso constituyente de un país que también en los últimos días ha sido foco de atención por esa decisión que tomó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, a declarar el pasado octubre el estado de emergencia en cuatro provincias ubicadas en la llamada macrozona sur de Chile, por una escalada de violencia en la zona roja, el conflicto mapuche entre las regiones de Bío Bío y la Araucanía, ubicados a unos 600 kilómetros al sur de Santiago. Mario Mendoza, él es escritor, doctor en sociología, periodista, editor de opinión del diario chileno El Desconcierto, está con nosotros para hablar sobre la situación que vive Chile, al profesor Marcelo Mendoza, le agradecemos por estar con nosotros, muy buenos días. Hola. Ahí lo estamos escuchando, buenos días. Ahí estoy. Bueno. Hola, buenos días. Sonia. Yo estoy muy bien allá en Colombia. Sí, acá estamos muy bien, gracias a Dios, pero queremos hablar sobre esa situación que vive Chile, Marcelo, porque pues sobre todo este conflicto con la comunidad indígena, con la comunidad mapuche de allí, que realmente es un conflicto que no es de ahora, es un conflicto histórico que pues gobierno tras gobierno no le ha dado solución, hablemos acerca de por qué este conflicto, por qué no hay una, digamos, solución a esta problemática. Sí, Sonia, la verdad que es un conflicto antiguo, una olla que se destapó, no ahora, hace rato, pero no hace tanto. O sea, yo diría que hubo, siempre ha estado en, 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 ha estado el conflicto, pero yo creo que se llegó a un punto en que, en que se reventó. ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé ustedes si saben del pueblo mapuche, de todo, de la historia, digamos, de América Latina y la conquista, pero fue un pueblo que nunca fue sometido por los españoles, los mapuche, ¿no? Y de hecho pactaron con los españoles, los mapuche estuvieron en un parlamento. Lo que está pasando ahora con los mapuche no es un problema de los españoles, es un problema de Chile, de la república, ¿ya? Y ahí lo voy a explicar. Entonces, hubo un pacto y de hecho la colonia y la conquista española, por lo menos en el caso de Chile, que fue distinto, en otro, con los incas, con, con el mundo azteca, maya, donde hubo una matanza, que no sirvió sometimiento. En Chile los mapuche no fue así, porque se defendieron y resistieron, que ocupan la parte sur de Chile, no la Patagonia, no la extremo sur, pero sí la parte sur. Y al final se llegó a que esa parte no fue tomada por los españoles, ¿no? O sea, hasta la independencia eso seguía siendo tierras mapuche. Chile llegaba a la frontera hasta, estaba realmente hasta el río vivo, que es muy al norte, digamos. Y cuando llega la república y la independencia, al principio siguió el estado igual, pero en 1860 empieza la pacificación de la Araucanía, que se llamó pacificación, que fue una invasión militar y además se trajo a colonos alemanes y otros colonos chilenos que llegaron en las tierras mapuche. Y se invadió, se arrasó, se le quitaron las tierras por colonos. De ahí viene el origen del problema. O sea, el origen del problema no viene hace 400 años, sino que viene de hace 150 años. No es tanto. Es decir, los primeros afectados fueron los tatarabuelos de los mapuches actuales. O sea, gente cercana. Estamos hablando de un tema reciente, ¿no? Entonces, esas tierras, después hubo erradicaciones, reducciones, y los mapuches se quedaron en reducciones, erradicaciones, pero incluso eso se les quitó. Vía despojo o vía engaño. Vía engaño que lo hacían firmar papeles, que se dio cosas que tienen que haber ocurrido en Colombia, en todas partes, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy día es fruto de que esas tierras mapuches después fueron tomadas por, fueron, hubo distintos dueños, ¿no es cierto? El primero fue totalmente ilegítimo e incluso robo, pero después hubo gente que empezó a comprarle a los propietarios originales, efectivamente. Estamos hablando de tres generaciones, o cuatro. Y entonces, hoy día, esa zona, lo que están reivindicando los mapuches es la tierra del Gualmapu, que es su tierra, ¿no? De la Araucanía. Y hay toda una política de recuperación, no solamente de tierra, sino que de la identidad. Que es muy interesante a todo esto. Porque hay hasta una bandera mapuche, que ustedes seguramente, no sé si la han visto en las imágenes de las manifestaciones desde el estallido social, desde el 18 de octubre del 2019 en adelante, había tantas o más banderas mapuches en las manifestaciones que banderas chilenas. Y eso es parte de que esa reivindicación, que antes era totalmente marginal, hay que decirlo, también tampoco asumidas por los partidos tradicionales de izquierda. Hoy día es como el feminismo y como otras causas, la diversidad de género. Es preponderante. Tanto así, que la presidenta de la Convención Constitucional, la Asamblea Constituyente, en el fondo, es lo mismo, es una mujer mapuche. Hoy día, en Chile. Cosa es... Si tú hubieras preguntado hace dos años ante el estallido, si eso iba a ocurrir en Chile, yo te había dicho, no, eso no. Entonces, esta lucha es, en el fondo, por recuperación de tierra, sobre todo, porque han sido en un número muy importante de miles de hectáreas tomadas por, hoy día son propietarios forestales, empresas forestales, y eran que para plantar pino, pino radiata, porque en la dictadura, una de las primeras medidas económicas importantes que tomó Pinochet en el año 1975, fue un subsidio para plantar pino radiata. Es decir, el Estado le pasa plata a los empresarios que plantan. Hasta ahora no se ha derogado. Y eso implicó que muchas miles de hectáreas que eran agrícolas pasaron a ser forestales, plantadas por esto. La gran mayoría en el territorio mapuche. Marcelo, hablemos, hablemos, bueno, ahí está este conflicto lamentable, y obviamente pues es como se le están vulnerando los derechos a este pueblo indígena, pero hablemos de esa decisión del presidente Sebastián Piñera, de esa declaración de estado de emergencia en esas zonas, en esas zonas sur de Chile. ¿Por qué o cómo le parece esta decisión? ¿Cómo está afectando a esta comunidad en general, a los chilenos, que además se dice que él declaró este estado de emergencia fue más como una cortina de humo por la noticia que salió de los papeles de Pandora, donde el nombre de él estaba en esa lista? Bueno, no me sorprende, o sea, no es que sea, no es algo inédito, o sea, ha habido con estado de emergencia o sin estado de emergencia, ha habido una represión brutal y ha habido movimientos de, sobre todo policiales, en toda la zona de más conflictiva, no, Mapuche, de hace muchos años. No solamente desde el gobierno de Piñera, hay que decirlo, este no es un conflicto de este gobierno, este es un conflicto desde los años 90 que se ha ido acrecentando. Y ha habido medidas más y medidas menos, pero en realidad la política no ha ejercido como tal. Bueno, ¿qué querés que te diga? Yo creo que el gobierno de Piñera, no lo creo yo, sino que yo creo que el 90% de los chilenos ha sido desastroso. Pero desastroso ni siquiera diría yo porque ha sido su intención, por alguna intención maligna, salvo la intención de poner los intereses propios por sobre los intereses del país, ¿no? Como lo demuestran los papeles, los Panama Papers, ¿no? Si no por ineptitud, diría yo. Entonces, ahí se ha demostrado que el mundo empresarial, porque Piñera es empresario y así es, el gobierno de los gerentes al final se suponía que era muy eficiente y ha sido profundamente ineficiente. Independientemente de que a uno le guste o no le guste, o sea, del signo. Y la medida esta que tú me dices de declarar el estado de emergencia y lo que queda, qué sé yo, y militarizar la zona, más que verlo como, 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 como que mira, ahí llegó el fascismo, o llegó a hacerse cargo, van a liquidar a toda la gente, lo veo como totalmente ineficiente. O sea, yo creo que no va a pasar. Eso ya ha ocurrido. O sea, los mapuches en realidad viven en un estado, ha habido, por ejemplo, cosas terribles con los niños, de allanamiento a pueblos, qué sé yo, y cosas donde se llevan a los padres y quedan los niños, lo sé, hay informe de la UNICEF. Niños de cinco años quedan solos en las casas y se los llevan. Entonces, no creo que le haga demasiado mella yo al mundo mapuche. Están acostumbrados a vivir un poco en un estado así, ¿no? Y creo que no va a ocurrir, va a ser peor, o sea, va a ser peor, porque la única salida, como dicen la gente que más conoce del tema, yo no soy un experto en el tema, pero hay gente, sí, tanto del mundo mapuche como del mundo no mapuche, es que tiene que haber una salida política, no militar, a este problema, porque el conflicto es muy, es como, ¿qué hacemos? Con, por ejemplo, lo que yo, esto parte del tema de las tierras, o sea, se les quitaron las tierras a ellos, pero además, lo que estaba contando con las forestales, no solamente les quitaron las tierras, sino que el trabajo. Entonces, ellos para sobrevivir tienen que hacerse empleados temporeros de las forestales. Hay una dictadura de las grandes empresas forestales. Y eso es lo que yo creo que generó el gran, la rebelión, digamos, porque hay actos de sabotaje, por ejemplo, sobre todo de camiones, de máquinas forestales. Lo que más hay, lo que más ocurre es eso. Entonces, eso tiene que haber una salida, bueno, obviamente, la solución para eso, si el Estado lleva, el Estado en emergencia, y no hay ningún, no aparecen las forestales, que son los grandes imperios económicos que hay en la zona, dentro de una solución, no la va a haber, no va a ocurrir, o sea, no va a ocurrir. Pero, Marcelo, usted tocó un tema hace un rato muy importante, y es el tema de esta asamblea constituyente, hay que decirle a nuestros oyentes que fue una asamblea que salió, obviamente, de estas protestas que se realizaron hace dos años, exactamente, donde hay una mujer, Mapuche allí. Ayer se cumplió, que es exactamente dos años, ayer se cumplieron los dos años. Exacto, dos años. Entonces, de ahí salieron muchas cosas importantes, como esta asamblea constituyente y además la participación, y usted lo dijo de una mujer Mapuche. Entonces, ¿no podría ser también una, esa es una de las soluciones, que haya cabida para estos grupos que en su momento estaban así, apartados, no estaban, estaban, eran excluidos, pero que ahora en una asamblea constituyente esté una mujer, y más que sea indígena, de esta comunidad Mapuche, para que, pues, se pueda como ver otro panorama? Sí, a ver, yo soy optimista, yo creo que estamos viviendo un momento de, una demolición del orden en Chile, hay una demolición del orden, pero el orden chileno, no sé cómo es el colombiano, pero me imagino que en América Latina en general será más o menos parecido, es el orden del siglo XIX, en verdad, sí, es un orden de castas, de clases, de familias, o hay una élite pequeña que sigue gobernando, aunque no tenga el cargo de presidente o de, o de presidente o parlamentario, o la Corte Suprema, no importa, pero, ya, eso yo creo que no ha cambiado en Chile, con todas las modernidades que ha tenido Chile, eso no ha cambiado, si tú ves dónde está el poder, en realidad se concentran las mismas pequeñas manos, un grupo muy pequeño, eso hubiera sido imaginable que dentro de eso hubiera una autoridad Mapuche o de otro sector, así radicalmente marginal, y eso ocurrió, desde el 18 de octubre, como yo decía, nunca me hubiera imaginado que eso iba a ocurrir, y ocurrió, y de hecho la asamblea constituyente o convención constitucional, como le llamaron eufemísticamente, para no querer democratizarla más, mayoritariamente gente totalmente de la calle, no de la élite, hay muy poca gente de la élite, entonces, que salieron electos, y por eso es que pudo llegar a ser presidenta de la convención una mujer Mapuche, pero hay trans, hubo una de las cosas logradas, muchas feministas, por ejemplo, ecologistas, en fin, todas las demandas, digamos, que el Estado ha tenido y que se han visto en la calle están representadas ahí, es muy notable, eso yo no lo había visto en Chile, por lo menos, es lo más representativo que ha habido, lo más democrático en la historia de Chile que ha habido, por elección popular, que ha salido, es la convención constitucional, y por lo tanto, eso es muy alentador, y dentro de eso, no sé si ustedes saben, pero hubo un logro muy grande, porque hay cupos escaños reservados para los pueblos originarios, hubo, creo que son, no me acuerdo cuánto, pero, 10, un número no menor, de escaños, no, más, más de 10, como 16, dentro de los convencionales, de ahí está la élite Salón, digamos, y también paritario con mujeres, 50 y 50, que eso creo que nunca había ocurrido en el mundo, por lo menos en una asamblea constituyente. Por lo tanto, esos espacios sí se han ido ganando. Ahora, eso en el país, en el Estado, el territorio Gualmapu es la zona originaria mapuche, y yo creo que ese problema territorial, que ocurre ahí, digamos, y lo que ustedes ven realmente en las noticias y todo ocurre ahí, no acá en Santiago, no, yo creo que está mucho más atrasado de resolver, en términos de integración, de lo que es a nivel macro, a nivel de Estado, nacional, en términos de dar cabida a ciertas expresiones. ¿Por qué? Porque está la tierra, porque está la tierra de por medio. Cuando no hay tierra de por medio, cuando no hay propiedad, es más fácil resolver las cosas. Pero cuando hay tierra, hay territorio, sí, por eso es que la reforma agraria en Chile, en realidad, que fue en los años 60, fue lo que desembocó en el golpe de Estado en el 73, en realidad fue eso, que los grandes latifundistas perdieron tierra, perdieron dinero, perdieron propiedad. Entonces, ese es el conflicto. Ahora, tiene que cambiar, y no por la vía militar, y eso obviamente es una torpeza, esto no va a llevar a nada bueno, nada bueno, como todo lo que ha hecho Piñera. Pero desde el punto de vista político, sí, bueno, yo creo que además que los mapuches igual ha ganado, ha ganado mucho, en términos simbólicos, pero también fácticos, y en términos de conciencia de la gente. Yo creo que el tema, el tema indígena en Chile de hace 30 años, era muy poco, muy invisible. O sea, se decía que en Chile era un país mestizo, una misma nación. Hoy día va a haber una nueva constitución plurinacional. En Chile no hay una constitución plurinacional. No están reconocidos los pueblos originarios en la constitución actual que nos rige, la de Pinochet. Marcelo, entonces, sí, yo creo que en un momento es difícil. Marcelo, te interrumpo porque precisamente, cordial saludo, quería preguntarte eso, sobre ese anhelo, digamos, que se ha manejado desde Chile con la plurinacionalidad, con el Estado plurinacional. ¿Cómo, digamos, cómo se puede manejar eso y si efectivamente sería una victoria de esta constitución, de este, digamos, estallido social en China y si sería también una victoria del pueblo mapuche? O sea, ¿cómo se plantea políticamente, administrativamente, institucionalmente ese Estado plurinacional y si efectivamente en esta constitución que se está redactando pues va a quedar así? ¿Y cómo sería esa configuración? Insisto, sería una victoria para quienes en Chile. Hola, no me aparece tu nombre. Camilo, Marcelo, Camilo, un gusto. Ah, Camilo Reyes, Camilo Reyes. Hola, Camilo. Mira, sí, no, mira, yo creo que un país, Chile, no sé si tiene fama en Colombia, ha sido históricamente un país, entre comillas, ordenado, ¿ya? Como que la trifulca se resuelve y por eso somos buenos para el eufemismo, nunca decimos las cosas por el nombre. Y entonces la ley, una vez García Márquez dijo que en Chile era impresionante el país legalista porque el diario oficial se goceaba en las calles como si fuera el diario más popular, qué sé yo, y es verdad, las leyes se gocean. Entonces, siempre ha habido un orden en Chile, pero eso es el orden a costa de invisibilizar todo, ¿ya? Y entonces hay un imaginario chileno que yo creo que es engañoso, autoimaginario, como que acá la institución es todo funciona y todo, porque se esconde debajo de la alfombra. La plurinacionalidad es eso, siempre se negó el mundo indígena en Chile. No es solamente mapuche, entre paréntesis, en Chile hay 15 etnias. Yo sé que en Colombia hay muchísimo más, pero es como decir a Argentina que hay 15 etnias, nadie diría, ¿no? Creería que solamente hay mestizos e inmigrantes. No, pues, hay mucha etnias, porque en Chile están los aymaras, los quechua, o sea, del norte, del sur. Hay etnias que se querían extinguir y ahora han aparecido gente. Entonces, por lo tanto, ese reconocimiento es muy importante, pero yo creo que los constituyentes, como están ellos dentro de la convención constitucional, y así como la gente, obviamente, naturalmente, eso va a salir. O sea, no es, no, dada la conformación de la constitución, de los constituyentes, eso va a salir. El problema no va a ser ese. El problema es que la élite, y particularmente la derecha, está tardando de deslegitimar la convención constitucional. Están, de corroderla. Todos los días ven los medios de prensa como que es una bolsa de gatos. ¿Ya? Cuando en realidad ha sido súper eficiente porque en tres meses redactaron el reglamento, que era algo que se pensaba que iba a ser muy difícil, ¿no? Porque hay también un 20% de gente muy de ultraderecha. Y entonces, hay un plebiscito de salida. Cuando ellos tengan la proposición, tienen un año solamente para hacer la constitución, para la propuesta, cuando la tengan, va a haber un plebiscito de salida para ver si Chile la aprueba o no. Y ya lo dijo un empresario, que van a la lucha ahora, ya no es por quién es presidente, que hay elecciones en Chile. Chile está siendo muy acontecido. Hay elecciones ahora en noviembre, ¿no? De todo. Y entonces, si no, la campaña es para destruir la propuesta de la constitución, de que Chile rechazarla. Ese es el punto. Entonces, no que no vaya... Estoy absolutamente convencido que la constitución que va a salir de la convención actual o asamblea va a ser muy avanzada. Y te puedo decir, tal vez de lo más del mundo, va a ser... Con todas las reivindicaciones así actuales, digamos, de género, feminista, ecologista, de los pueblos originarios, las van a tener. El problema va a ser que va a haber una campaña para que eso sea rechazado, o sea, para destruirlo, para delegitimarlo. Pero de que va a surgir la plurinacionalidad y muchas otras cosas más, no me cago. Marcelo, con los muy buenos días. Marcelo, sobre precisamente esas elecciones que van a haber ahorita a final noviembre, y pues que se tendrá un nuevo presidente que será pues ya puesto en su cargo en el año 2022, ¿será que con una nueva presidencia haya una posible, una esperanza de solución de estos problemas que se están viviendo en Chile? Uf, mira, Chile es una... cuando se dice noticia en desarrollo, es totalmente en desarrollo. Yo creo que no, o sea, hacer predicciones... Yo creo que va a ser súper difícil el próximo gobierno, porque el orden está en demolición. Y cuando digo el orden está en demolición, eso significa con todo lo bueno y lo malo que tiene eso, ¿no? Porque uno necesita un orden para vivir también. Por lo tanto, los partidos están totalmente deslegitimados. No hay una... cuando alguien dice el partido llama a votar por tal persona, da lo mismo hoy día casi. O sea, ya... Hay una pérdida de confianza, de legitimidad, de credibilidad, pero a la vez también hay ganas de cambiar al país. O sea, también hay mucha autogestión, mucha gente que se junta a hacer cosas, sin preguntarle a nadie. Por lo tanto, creo que va a ser un gobierno muy difícil. Lo más probable es que sea un gobierno de izquierda. Gabriel Boric es un... que va de... que es del... no sé si lo ubican, del Frente Amplio, que es del movimiento que viene de los estudiantes, estudiantiles del 2011, qué sé yo, y junto a un conglomerado donde está el Partido Comunista, es decir, de izquierda. O una... otra candidata que es Yana Proboste, que es de la democracia cristiana, pero es de la izquierda de la democracia cristiana, pero vendría a ser como una continuidad de la concertación 2.02, por ejemplo. No creo que la derecha gane, aunque está tomando mucha fuerza un candidato de ultraderecha, chileno, así pero muy de ultraderecha, y levantando todo esto, precisamente lo que decimos, que hay caos, qué sé yo, ayer, por ejemplo, que hubo manifestaciones, han destacado solamente los saqueos, vandalismo, y levantando como que necesitan orden. Y eso tiene también una arraiganda en algunas personas, digamos, en alguna gente, que den miedo, qué sé yo. Pero yo pienso que no va a ir por ahí, sino por el otro lado, y va a estar muy difícil, o sea, va a ser... pero es importante que engobierne, precisamente por lo que hablábamos antes, porque si hay un gobierno así, de izquierda o de centro izquierda, sí va a facilitar la aprobación de la Constitución. A no ser que lo haga tan mal, que en un año caiga en la delegitimidad absoluta y contribuya. Que eso era lo que leí ayer en una entrevista a un empresario muy de derecha, con mucho dinero, decía eso. Decía lo que tenemos que tratar es de que le vaya pésimo. A Boric, decía. Que gane Boric, nos conviene que gane Boric para que le vaya pésimo y rechacemos la Constitución. Porque realmente lo más importante es eso, ¿no? O sea, la Constitución Chile no... Chile ha tenido muy pocas constituciones en su historia, como cuatro. Entonces, cambiar el rayado de cancha, esto es fundamental. Y de hecho, es muy probable que se cambie el modelo también. O sea, ya no va a ser presidencial. Puede ser hasta parlamentario o semipresidencial. Es posible intervenir en el federalismo. O sea, es muy importante, ¿no? Es muy importante para el futuro de Chile. Entonces, yo creo que está todo. No te puedo adelantar de qué va a pasar. Espero, espero que gane algo acorde a lo que está ocurriendo, al proceso. Y eso también en el Parlamento, ¿no? Que hay una mayoría sólida, digamos. Para tener la espalda para continuar los cambios. Porque si no va a ser muy difícil. Sí. Pero yo creo que si gana la derecha, yo creo, ese es mi análisis, independientemente de lo que yo piense, como lo decía cuando ganó Piñera, se incendió en Chile. O sea, va a ser mucho peor. O sea, hay mucho más contenedor que haya un gobierno de izquierda o de centro izquierda que un gobierno de derecha. Como lo fue... Marcelo, frente a esos posibles escenarios, hablando puntualmente del conflicto que hay con la comunidad indígena, ¿qué puede pasar? Porque hay un antecedente que fue en la década de los 80 que terminó en una masacre. Y más porque ahorita existe también en algunos mapuches un escepticismo frente a que no pueda haber ninguna solución y que la única solución es recurrir a la violencia para defender sus territorios. Entonces, leí un artículo de un antropólogo que le preguntaban sobre eso, que si este ha sido un momento de los más complejos entre esa relación entre los mapuches y el Estado chileno. Y él decía que no, que la década de los 70 fue muy complejo porque también ellos estaban defendiendo sus tierras, hubo una reivindicación de tierras, pero desafortunadamente eso terminó en masacre. Él dice eso. Ya leí, busco el nombre del antropólogo. Esto salió en BBC Mundo el día de ayer. Y, pues, mi pregunta va a eso. ¿Qué puede pasar? Ya hablamos sobre si hay una solución, si no hay una solución, pero frente a esto, la comunidad indígena se va a seguir defendiendo y se va a seguir defendiendo, digamos, estará siempre en la lucha frente al escepticismo que pueda haber en muchos integrantes de la comunidad mapuche. José Bengoa. ¿Vengoa se llama el historial antropólogo? Exacto, él hablaba sobre eso. Hay de las personas que más saben el tema, pero es que por eso, donde fue la masacre fue en 1880, 1870. Así, digamos, que fue la invasión. Bueno, ha habido varias. En Ranquil, qué sé yo, ha habido varias. Pero, no, yo no creo que eso ocurra. O sea, hoy día hubo un asesinato hace tres años o cuatro. Y, o sea, en este gobierno, tres años fue. Y, de hecho, fue una de las cosas que, de las reivindicaciones que hicieron levantar el movimiento el 18 de octubre, o sea, la muerte de Catrillanca, Camilo Catrillanca, que lo mataron policías, ¿no? Bueno, una, yo creo que cualquier muerte hoy día tiene un, hay una capacidad, hay una reacción, o sea, el país no aguanta, no aguanta. Entonces, si tú me dices una masacre que llegan y aniquilar a una población completa, no, ya no, no están los tiempos. Pero, eso no resiste, bueno, y además mundialmente, o sea, la vara está más baja que antes, creo yo. O sea, no, o sea, más alta, perdón, más alta. Por lo tanto, si tú me preguntas que puede haber una masacre, sí, o sea, yo creo que puede haber asesinatos con la militarización de la Araucanía, sí. Pero así de que lleguen así a destajo y se... O sea, eso, el pago por eso va a ser muy grande hoy día. No están... No hay tolerancia para ningún tipo de... O sea, hoy día no hay tolerancia para... Piñera puede ser destituido. Piñera tiene una coerción constitucional en este momento que se presentó. Podría ser, aunque está terminando su gobierno, pero podría ser destituido por negocio ilegítimo, siendo en su condición de presidente, en beneficio propio. No por matanza. Por lo tanto, si llegara a ocurrir algo así... Ahora, no creo que... No es aguantable, ¿no? La sociedad no lo aguanta. Creo que se ha consolidado demasiado la causa Mapuche y la identidad de verdad. Creo que ha ganado mucho espacio. La prueba de la identidad. Pero además, creo que no hay... En el tema Mapuche, yo creo que va a ser al revés. Creo que va a ser... De aquí en adelante va a cambiar para... Mejor del mundo Mapuche, del pueblo Mapuche, la condición. O sea, va a tener que haber alguna... Por ejemplo, ellos... Algunos piden hacer como una especie de comunidad autónoma, tener autonomía en algunos espacios, en algunos... Yo creo que eso va a tener que ocurrir. O sea, es que no... Es como en Chile cuando decían... Ley de aborto, por ejemplo. Que hay solamente en tres causales hace diez años y la gente se recibió... O ley de divorcio. Chile fue el último país del mundo que tuvo ley de divorcio. Me decía, pero eso va a llegar. Eso no... Va a tener que llegar. O sea, no, no... Será ahora, en tres años más, en cinco años más. Con el tema Mapuche, yo creo que va a ocurrir lo mismo. No al revés. No al revés. Además, es que el pueblo Mapuche es muy potente. Porque no es belicoso. Parlamentó durante cuatrocientos años con los españoles. Negociaron. Negociaron. Hubo conflictos, pero al final negociaron. ¿Y qué consiguieron? Que no se metieran en su territorio los españoles. Vivir en paz. Fue durante la independencia. Fue los chilenos. Que además es muy interesante porque ocurre en los años 1870-1880. Que es cuando Chile tiene la guerra del Pacífico también. Y Chile se apropia también de territorio del norte, ¿no? Que era de Perú y Bolivia. Y del sur. Que es cuando se construye Chile. Por eso que Chile está militarizado en su concepción. Y esta idea del orden. Porque lo hace el ejército. El ejército del que invade a los Mapuche. El ejército del que invade al norte. El ejército. Y así se construye. Es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo. Entonces, eso es lo que está hoy día, diría yo, yendo a lo profundo. Ese estado de Chile. Es la destrucción. O sea, esa idea de país monolítico. Todos somos lo mismo. Si todos cantamos igual. Todos hablamos igual. No. Y la causa Mapuche. Y las reivindicaciones Mapuche. Yo creo que son como las pilares de esta destrucción. Bueno, pues, Marcelo Mendoza, que es sociólogo, doctor de sociología, es también el periodista. Le agradecemos por haber estado con nosotros y abarrarnos sobre esa situación que está viviendo Chile, con ese estado de emergencia declarado por el presidente Sebastián Piñera. lo que pueda venir, esas posibles soluciones y también, pues, ese panorama con un nuevo gobierno que iniciaría el próximo año. Muchas gracias y un feliz día. Muchas gracias, Sonia, Camilo, Yudi. Que estén muy bien y que todo lo mejor para Colombia. Muchas gracias, igualmente, Marcelo. Son las 9.36 minutos de la mañana. Allá en Chile ya son las 11.36 del día. Pues, Marcelo, ablándanos de aquella situación que se estaba presentando en este momento. Recordemos que el día de ayer, el lunes, fue el segundo aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019, donde hubo, pues, manifestaciones, hubo esa protesta social y una protesta que, pues, expresó esa indignación que tenían los chilenos, sobre todo con esas medidas, esas políticas del gobierno y también esa falta de inclusión de muchas comunidades como las indígenas. Esto también hubo como una sinergia ahí y que, pues, en este momento estamos viendo lo que está pasando con el pueblo mapuche, que es un conflicto que, como nos lo explicaba Marcelo, viene de tiempo atrás y que ahora, pues, se quiere seguir reivindicando, quiere seguir, pues, demostrándole al Estado que, pues, ellos tienen sus tierras y que no quieren que nadie esté en ellas, que nadie siga colonizando estas tierras y por eso, digamos, están alzando su voz en este momento. Está militarizado esta parte de sur, esta zona sur de Chile y ahí también, pues, digamos, una expresión por parte de la comunidad mapuche que, pues, que no quiere, por ejemplo, que estén estas, digamos, no sé si llamarlo como fábricas de madera o este también porque dice Sebastián Piñera que existe el narcotráfico ahí, por eso se dio esta declaración de emergencia en esta zona del país, pero lo que, pues, puede traer es más conflictos y puede también traer, no sé, es más posibilidad de que pase, como dijo Marcelo, en 1870, una oleada de violencia que puede llevar a muertes. Entonces, ahora lo que está pendiente es esa asamblea constituyente donde hay una mujer mapuche allí, donde puede cambiar la situación y esperemos que el próximo gobierno, pues, pueda también llevar a cabo una solución a lo que está requiriendo la comunidad mapuche en Chile, aunque sabemos que esto es un conflicto que viene de tiempo atrás, esa rencilla entre el Estado y el Estado.